Convoca Fósil a Ciudadanos de Centro a hacer efectiva la decisión de cambio. Villahermosa, Tabasco a 7 de junio de 2012. En su recorrido por la colonia Guadalupe Borja, el candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de Centro, Gonzalo Fósil, continuó recibiendo muestras de apoyo, por parte de cientos de vecinos que en plan de confianza y esperanza, le manifestaron los problemas de bacheo e inseguridad que padecen por lo menos desde hace 20 años. En correspondencia a la confianza de los ciudadanos, el candidato escuchó e hizo suya las peticiones entregadas. A todos y cada uno de ellos les dijo que las cosas tienen solución, no tenemos por qué vivir en estas condiciones, no es normal. Pero es necesario que el primero de julio a la hora de votar, hay que hacer efectiva nuestra decisión de cambio. El abanderado ciudadano, les advirtió tener cuidado con quienes prometen que van a hacer de todo, porque solo llegan a endulzar el oído y a repartir artículos de campaña. Más en su actuar se esconde la mentira, como ocurrió hace tres años. Enfatizó que quien no cumplió antes, no puede garantizar que ahora sí cumplirá. El candidato Fósil expuso que las trayectorias son importantes, porque el ciudadano puede saber quién es quién en su preparación profesional, en su capacidad en el servicio público, más allá de la excesiva publicidad con la que se manejan algunos candidatos. Por ello manifestó que su experiencia de más de cinco años como funcionario federal de economía y su éxito como empresario, aunado a una trayectoria de honestidad, es lo que le permite saber cómo administrar adecuadamente el municipio de centro. Dijo que para generar el progreso que va a permitir una mejor vida a los ciudadanos, es necesario trabajar con honestidad y transparencia, haciendo un gobierno eficiente y a la vista de todos. Remarcó el candidato, que la ciudadanía necesita que se le hable con honestidad, sin discursos demagógicos, pues ya presentan hartazgo ante los políticos de siempre, que van de un cargo a otro, de campaña en campaña, haciendo oídos sordos y sin responsabilizarse ante el ciudadano por su deficiente actuación pública.